Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El vídeo de hoy es por petición de una suscriptora y como el propio título indica, trata sobre esas personas que cuando entran en tu vida son como una enfermedad. Para empezar, tenemos que saber reconocer quiénes son las personas tóxicas, lo cual parece complicado porque existen muchos tipos, pero en realidad son fáciles de identificar por sus rasgos en común. Bueno, aquella persona que te aporta cosas negativas, ya sea porque le gusta criticar, porque te mete en problemas, porque siempre está pidiendo favores, porque nunca se alegra por las cosas buenas que le pasan a los demás y nunca te apetece estar con esa persona, pero de alguna manera siempre consigue meterse en tu vida, por mucho que te esfuerces en apartarlo. Las maneras que tienen de convencerte suelen ser el chantaje emocional con frases como con todo lo que hemos pasado juntos o lo que he hecho yo por ti y otros suelen fingir que han cambiado y esto les suele durar un par de días y luego vuelven a lo de siempre. Por supuesto, no debemos confundir a los tóxicos con aquellos amigos de personalidad pesimista. La forma de distinguirlos es que alguien tóxico habla desde la envidia. No sé por qué te esfuerzas, si total, eso no sirve para nada. Sin embargo, un pesimista te advierte desde la preocupación. Deberías prepararte porque muy poca gente lo consigue. Un envidioso te dirá que lo bueno que te sucede es demasiado bueno para ser cierto. Pero, un pesimista solo piensa así de sí mismo y se alegrará por tu éxito. Y, aunque no está científicamente demostrado, suelen ser los primeros en felicitarte y celebrarlo contigo. Ahora que ya hemos identificado el problema, hay que ponerle solución. Si no os gusta la confrontación directa, tenéis que hacerle el vacío. Es decir, bloqueándose en todas vuestras redes sociales, borrar su número de vuestra agenda e ignoradles al cien por cien hasta que se cansen y se vayan. Si son de la clase que llaman para quedar, para pedir favores o para lo que sea, dadles excusas para no estar disponibles. Empezad por cosas normales como estudios, familia, trabajo e id empeorándolas hasta que sean surrealistas y ni siquiera os matéis en explicarlas. No, lo siento, no puedo quedar, tengo que llevar a mi gato a hacerse la manicura. Pero si tú no tienes gato, ya. Después de esto es posible que se enfade o se insulte o se grite y todas esas cosas. Pero es preferible esto que seguir teniendo la sanguijuela pegada. Si queréis un método fácil, rápido y divertido, quedad con esa persona y decidle la verdad a la cara. Todo lo que pensáis de ellos y que no queréis saber nada más de ellos. Es muy parecido a romper una relación amorosa, pero en cuanto esa persona ya no esté en vuestras vidas, notaréis la felicidad fluyendo por vosotros. Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando aquí o en el enlace en la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí, en el muro del canal, en mi Twitter arroba Iria te ayuda, en mi Facebook Iria te ayuda o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamats arroba gmail.com Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta otra.